En Bluefields se llevó a cabo el segundo taller regional de innovación abierta organizado por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICIT, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, en coordinación con el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA. Dicho taller se basa en el kit de herramientas de innovación abierta, KIA. El objetivo de poder fortalecer a los emprendedores y estudiantes, emprendedores de MEFCA y estudiantes de nuestra universidad que están desarrollando diferentes proyectos. Esto fue con herramientas KIA, kit de herramientas de innovación abierta, con la temática de interacción de jugadores y la tipología del jugador. Estos lograban identificarse cuáles eran sus características, sus fortalezas que tienen para poder compartir dentro de un equipo. Qué características cuentan ellos que pueden favorecer en el equipo, con qué características cuentan y poderse identificar qué tipo de jugador son. Si son competidores, exploradores, colaboradores. Entonces, ellos, con esta característica que ellos tienen como personas, se logran ubicar en cada uno de estas tipologías de los competidores. Entonces, esto les permite que ellos puedan mejorar lo que es su emprendimiento desde un enfoque muy personal. ¿Cuál es el objetivo que se busca con estos jóvenes emprendedores? Poder fortalecerles con cada una de las temáticas para que ellos puedan mejorar su emprendimiento, sacarlo a relucir, poder cada día ir mejorando su producto. No siempre es hacer lo mismo, sino que cómo modificarlo, cómo crear algo nuevo, cómo generar una innovación con el producto ya existente. Bueno, desde mi perspectiva como estudiante más que todo, es muy grato que me hayan invitado para formar parte de este taller. Porque así me muestra cuáles son las puertas que se me pueden abrir en el proceso de mi aprendizaje y cuáles son las oportunidades y cómo desarrollar bien un proyecto. Ya sea si se vende del mismo tipo, pero hacerlo de una manera diferente. Sí, la verdad me parece algo innovador y dinámico para ellos porque no solo es llegar a una capacitación y que te lean y que te lean y leer y ver diapositivas. En este caso es muy innovador porque ese tipo de dinámica de juego que te hace interactuar, que te hace pensar, que te hace ver cómo se puede, se puede dar este tipo de situaciones, pero son diferentes momentos. Ya me entiendes. Entonces, para los emprendedores es muy importante porque ellos pueden ver de que no es solo de aburrirse y de pasar a la misma etapa o la misma regla. Sino que podemos tener una pequeña dinámica en nuestro trabajo, igual influir en otras cosas así, ya sea el tipo de emprendimiento que estemos llevando. Y creo que es muy importante y muy factible lo que se está dando. A nosotros nos aporta porque nosotros las réplicas las agarramos y las vamos a fomentar al campo, en lo rural. Entonces, allá ya los técnicos, parte de ellos que se capacitan o que asisten también a las capacitaciones, ellos vienen y ellos agarran este tipo de réplicas y van y las fomentan en lo rural, en el campo. Para que las personas también vean de que no es algo que solo vengan y leer, leer, sino que también se puede hacer un dinamismo y completo con ello. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.